Estas señoras que están todo el día pegadas a la televisión, luego no me extraña que se crean todo lo que digan los medios. Pues además creo que no hay que creerse demasiado porque falta rigor. Hay mucho informador pero hay poco periodista como tal. Entonces, además de que considero que las periodistas deberíamos estar formadas, igual que se está formado en economía, en política, deberíamos estar formadas también en derechos humanos, por lo menos en los mínimos y tener perspectiva de género. Porque es la forma además de poder hacer pedagogía de los derechos humanos y extenderlo a toda la sociedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!